Comenzó la cuarta semana de actividades del torneo Intercores La Salsa presentado por Chokichi. En Juniors, el colegio Castelfil se recompuso del descalabro pasado y goleó al colegio intercanadiense por 7 a 1. Jan Jitán y Emiliano López fabricaron un par de tantos cada uno para los azules. Como metí mis primeros dos goles en un partido, me siento orgulloso. El Centro Educativo Camino Real sigue consiguiendo puntos. Ahora los verdes ganaron por 5 a 2 al Instituto del Bosque. La figura en el partido fue Jesús Aucedo con un hat-trick. Muy bien porque dimos muchos pases y muchos goles. El Instituto Andes 2007 sufrió pero sacó la victoria sobre el colegio británico Wistos. Esto por 4 a 3. Anuartame con 3 pirulos encaminó a los albiazules a conseguir 3 puntos más en el torneo. Pues al principio un poquito fácil, luego nos remontaron y dimos otra vuelta de nuevo. En Miniteams, el colegio americano derrotó a las locales. Los huskies le quitaron la ventaja de localía al Centro Escolar Niños 3 de Chapultepec por 3 a 2. La jugadora del encuentro fue María Cisneros con par de goles. Difícil pero con mucho esfuerzo lo ganamos. El colegio Humboldt camina y avanza en la competencia. Las azules vencieron 6 por 0 al colegio Benavente para un éxito más. Lea Sofi, Michelle Garrido y Ana Garancova se encargaron de hacer la media docena de diapos. Pues yo creo que estuvo bien pero debimos de hacer más pases. El colegio del bosque obtuvo su primera victoria al derrotar 4 por 1 al colegio América. Tamara Sulaiman y Sofía Villa se encargaron de hacer las anotaciones de las albiverdes. Bien. ¿Por qué? Porque tocamos en equipo, hicimos jugadas todos en equipo. En teams empata dos goles entre el colegio del bosque y el colegio Humboldt. Las blancas escapaban con el triunfo. Sin embargo en los minutos finales Ivana Reyes decretó la igualada que le dio un punto al conjunto alemán. El colegio Hada sumó su segundo triunfo en el torneo. Esto al vencer por la mínima al colegio intercanadiense. El solitario pepino del partido lo marcó Natalia Nova. La comunicación y los pases. ¿Qué dices a tus compañeras por esta victoria? Estamos muy felices. Goleada y primer triunfo para el colegio María del Rosario. Las azules derrotaron al colegio Bolíseo por 8 a 1. La jugadora del partido fue Daniel Aguirre con 4 goles. A pesar del triunfo se llevan a mejorar algunas cosas ¿no? ¿Como cuáles? Claro, algunos errores de comunicación que tenemos y a lo mejor algunos errores que tuvimos en la defensiva. Imágenes de Fernando Morán y Antonio Pineda. Luis Alfredo Palazzi. ¡Esté cae!